¡Ay, qué rico! ¡A por la comidita! ¡Oh no, los yoyos! ¡Oh no, los yoyos! ¡Ay, qué rico! ¡Sonic se quedó sin comidita! ¡Oh no! ¡Levanta, Sonic! ¡No! ¡Estoy de vacaciones! ¡Sí, lo sé! ¡Pero, Sonic, estás en el agüita! ¡Te estás mojando, Sonic! ¡Sí, ahí el agüita! ¡Ahí el agüita! ¡Qué rico está el agüita! ¡Qué rico está el agüita! ¡Sí! ¡Dale a todo! ¡Creado por Kota Animation! ¡Vídeo original y su canal en la descripción! ¡Dada, dadadale a like! ¡Dada, dadadale a like! ¡Suscríbete y serás muy sensual! ¡Oh! ¡Dada, dadadale a like! ¡Dada, dadadale a like! ¡Suscríbete y serás muy sensual! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Gracias.